En muchas ocasiones nos pasa que queremos buscar algún suplemento para tomar o que nos recomiendan cosas y terminamos tomando a veces cosas sin saber por qué las estamos tomando. Pero hay algo que con mucha frecuencia recomiendan tomar y no sabemos si es verdad o no y es un mineral que todos deberíamos estar cuidando en nuestra alimentación, en nuestra vida y es el magnesio. Vamos a ver entonces cuál es la importancia de él. Hola para todos, soy el Dr. Carlos Jaramillo, soy médico funcional y soy el autor del libro El Milagro Metabólico y hoy quiero hablarles de un tema que a mí me gusta mucho, pues así como a veces hablamos de conceptos, también me gusta mucho hablar sobre cosas más puntuales como en este caso es el caso del magnesio. El magnesio es un mineral que es muy importante para el cuerpo. El magnesio se ha demostrado que tiene más de 350 funciones descritas, comprobadas, se han escrito más de 35.000 artículos a lo largo de todo lo que puede haber en la literatura científica que pueden estar relacionados con el magnesio, entonces todo su uso es muy importante, pero lo más importante es saber además que el magnesio depende mucho de la forma como lo usemos las funciones que van a tener. Y el gran problema de esto es que hoy en día los seres humanos vivimos en una gran deficiencia de magnesio. La gran deficiencia de magnesio que tenemos hoy en día es porque en nuestra dieta no lo estamos consumiendo y además porque tenemos hábitos que con frecuencia hacen que podamos perder magnesio. Y el problema con el magnesio es que si hay tantas funciones descritas en el cuerpo que están comprobadas, el problema es que cuando yo no tengo estas funciones, incluso hay estudios que han demostrado que puede aumentar la mortalidad y puede aumentar la mortalidad también en pacientes como los pacientes que se encuentran en estado crítico en cuidado intensivo. Entonces, como les decía, hoy en día todos somos deficientes en este nutriente. Somos deficientes porque las fuentes principales donde uno encuentra magnesio, como es en los vegetales, especialmente en los vegetales verdes, el verde que los vegetales expresan en la clorofila, lo que expresan dentro del espectro de color es el magnesio y por eso tiene ese color. Los vegetales digamos que entre más verdes se podría casi que entender que más magnesio tienen. Entonces, el agua, también el agua que nosotros consumimos hoy, debería ser un agua rica en magnesio y como hoy las fuentes de agua vienen tan tratadas para disminuir contaminación y todo, en todo su proceso de tratamiento, que terminan teniendo es mucho calcio, pero terminan disminuyendo mucho el contenido de magnesio. Entonces, hoy en día el magnesio que nosotros deberíamos tener es muy bajo en el agua. Otras cosas que pueden tener magnesio, pues el aguacate, todo lo que son nueces, semillas, los marañones, pero pues no son cosas, entonces si no consumimos vegetales, no consumimos grasas saludables, no consumimos aguacate ni nueces, no lo tenemos en el agua, pues entonces vamos a estar deficientes y además, si consumimos cosas con frecuencia, como el alcohol, como el café, como medicamentos que estimulan la orina, lo que se conocen como diuréticos, pues entonces el exceso de azúcar, que ya el exceso de azúcar, pues además de todos los problemas que tiene, pues el exceso de azúcar va a hacer que yo pierda magnesio. Entonces, es algo que debemos tener cuidado. ¿Cuáles son las funciones del magnesio? El magnesio, pues, o sea, que nos deben importar. Entonces, el magnesio es un potentísimo relajante muscular, es un relajante del sistema nervioso. Se considera casi como un antidepresivo natural. Tiene funciones para todo lo que es los movimientos del intestino, ¿sí? Entonces me puede ayudar con el estreñimiento, me puede ayudar con dolores de cabeza. También ha tenido relación con la diabetes, con toda la parte de mi sistema nervioso, con toda la parte del funcionamiento de cómo mis nervios van a estar funcionando para la producción de energía en el cuerpo. Entonces, muchas personas que tienen todas estas fibromialgias, las fatigas, todo esto, pues, puede estar relacionado. ¿Por qué? Además, porque es que todas las células en mi cuerpo, totas, tienen necesidad y tienen funciones específicas en las que el magnesio puede estar sirviendo como fuente, digamos, directa en alguna función o ayudando a que alguna función en mi cuerpo esté así. Otros pacientes también muestran la deficiencia de magnesio con estreñimiento, con espasmos musculares, ¿sí? Que son estos calambres que a la gente les dan, a veces, que los despierta por la noche o que a veces empiezan a tener esto que el ojo les está saltando y esto, pues, todo esto pueden ser síntomas que nos están mostrando crónicamente que uno puede estar deficiente de magnesio. Entonces, cuando uno está buscando, entonces, yo tengo estreñimiento que hoy en día tiene todo el mundo, espasmos, tengo calambres, tengo cansancio, ¿sí? Se me están olvidando las cosas. A veces, de pronto, tengo como problemas para dormir, un poco me despierto por la noche o tengo, me cuesta trabajo dormirme. Todos pueden ser signos. No estoy diciendo que sea la única causa, pero pueden ser signos que me pueden estar haciendo a mí pensar que puedo estar deficiente de magnesio. Entonces, ¿qué puede hacer uno con esto? Pues uno, desde el punto de vista clínico, lo mejor es mirar los síntomas. Porque entonces uno dice, ah, me voy a medir el magnesio en sangre. El magnesio en sangre no tiene nada que ver con el magnesio que yo puedo tener a nivel intracelular. Entonces, medir el magnesio en sangre es un mal examen para determinar los niveles de magnesio en el cuerpo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo mejor que yo puedo hacer es medirme, de pronto, por síntomas. También saber empezar a mirar si con estos síntomas yo puedo empezar a corregir los niveles de magnesio que yo necesito. Entonces, puedo empezar a tomar magnesio. Y una vez yo me estoy corrigiendo mis niveles de magnesio, pues yo puedo empezar a mirar cómo es esto. Entonces, ¿uno cómo puede hacer esto? Entonces, primero, identificar los síntomas, como les acabo de decir. Espasmos, insomnio, estreñimiento, calambres, cansancio, dolores musculares a veces, todas estas cosas que pueden estar relacionadas. Dejar las cosas que yo estoy consumiendo que me pueden empeorar. El azúcar, el alcohol, el exceso de café, entonces todo esto. Yo puedo buscar una fuente de magnesio. El magnesio, uno de pronto encuentra y uno dice, pero yo, ¿cuál tomo? Es el magnesio. La función del magnesio depende a la otra sal a la que se asocia. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Eso va a depender si mi cuerpo lo asimila o si asimila solo una parte y el resto funciona solo en el intestino o si yo voy a eliminar todo. Entonces, digamos, a veces uno se acuerda que a alguien le daban estos sulfatos de magnesio, ¿sí? Que es lo que llamaban la leche de magnesia, que es para que a una persona le diera diarrea. ¿Por qué? Pues porque solamente tenía acción dentro del intestino. Entonces, ayuda a que el intestino se mueva, pero entonces solamente hace como un barrido y me ayuda pues a que yo pueda tener mayor deposición por la diarrea, pero lo que se asimila es muy poco. Pero como lo que queremos en este caso es que tenga también función dentro del cuerpo, lo mejor es evitar estas fuentes, digamos, como óxido de magnesio o sulfato de magnesio porque tienen mucha acción sobre el intestino y lo mejor es buscar fuentes como el citrato de magnesio o el glicinato de magnesio. Cuando yo uso estas dos o cualquiera de las dos, el citrato de magnesio es muy común. Obviamente, lo mejor es buscar citratos de magnesio que sean de buen origen, de muy buena calidad, de muy alta calidad. Entonces, cuando yo busco esto, la dosis recomendable que uno debería estarse consumiendo al día, entre todo, en la dieta, en todo, deberían ser más o menos unos 300 miligramos. Entonces, ¿qué hago yo? Comer alimentos que sean ricos en magnesio. Y adicionalmente, puedo yo buscar una fuente de magnesio donde yo me esté consumiendo más o menos entre 200 y 300 miligramos al día y evaluar cómo se está comportando mi cuerpo. Empiezo yo a mirar cómo estoy durmiendo, cómo están mis deposiciones, cómo están los dolores musculares, cómo está mi cansancio, cómo están todos estos síntomas que yo estaba teniendo. Uno puede decir, ¿y será que yo puedo llegar a una sobredosis? Porque de pronto yo necesito un poco más. Hay personas que necesitan 400, necesitan 500. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de esto? El mejor indicador para esto es evaluar mis deposiciones. Si yo estoy tomando una dosis de magnesio, voy a tomar, no sé, 500 miligramos. Entonces yo empiezo con 200. No veo mucho cambio. Veo con 300. Entonces de pronto tengo una buena deposición, pero todavía hay deposiciones normales. Entonces voy a intentar con 500. Con 500 ya tengo una deposición blanda, pero es una buena deposición sin que me dé diarrea. Perfecto. ¿Por qué con la deposición? Si yo me paso, digamos, me voy por 500 y 500 era mucho para mí y me da diarrea, el cuerpo tiende normalmente a eliminar el exceso de magnesio. Entonces si yo me tomo un exceso de magnesio por cualquier motivo, entonces porque me fui a 500 y eso era mucho para mí, mi cuerpo lo va a eliminar a nivel intestinal y me va a dar diarrea. Entonces no debe haber como ese miedo que me voy a pasar y que voy a tener de pronto demasiada dosis porque entonces de pronto me da miedo porque pues voy a estarme consumiendo demasiada dosis de magnesio. Eso no va a pasar. Entonces si yo no estoy bajo supervisión médica o de pronto no tengo mi médico que me lo esté haciendo y yo digo oiga, a mí me gustaría tomarlo además porque la deficiencia de magnesio como les dije está relacionada con aumento de la mortalidad pero tomar magnesio está además relacionado con longevidad. entonces yo puedo decir oiga, yo quiero tomar magnesio, yo quiero empezar a buscar esa es mi recomendación para lo que me lo lo que me lo elimina incluir alimentos ricos en magnesio y empezar a titular empiezo con 150 de pronto con 300 de pronto e ir aumentando y mis síntomas intestinales son lo que me van a estar diciendo cómo es mi dosis y cómo yo lo puedo estar manejando hay días que uno puede requerir un poco más hay días que uno puede requerir un poco menos que si es algo que yo puedo consumir de forma crónica sí, de nuevo como tenemos una gran deficiencia es algo que podemos consumir de forma crónica sin ningún inconveniente con muchísimos beneficios demostrados y pues que es algo que lo podemos hacer todos y aquí tienen la información está disponible para ustedes y bueno si crees que esta información es útil por favor compártela con todas las personas que quieras compártelo en tus grupos de WhatsApp en tus grupos de Instagram en tus grupos de Facebook si te gustan estos videos por favor suscríbete al canal dale después de que te suscribas activa la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que pongo un nuevo video y por favor dale like al video si te gusta ¿vale? entonces para todos espero que esta información haya sido muy útil les mando un abrazo muy grande chao chao